Hola, ¿qué tal Andariegos? Estoy muy contento porque me encuentro realizando mi primer video en Tamaulipas, un estado que quiero muchísimo porque es la tierra donde nació mi mamá. Muchos años me crié sobre estas tierras tamaulipecas. Y hoy estoy aquí para recorrer Tampico, Madero, Aldama y Altamira. Todo esto en cuatro días, así que aquí empezamos este video. Durante muchos años Tamaulipas fue olvidado por el turismo y Tampico no fue la excepción. En la televisión solo se escuchaban cosas malas y sé que eso te contagió a ti. Porque en este país solo lo malo puede ser noticia, pero de lo bueno nadie te habla. Y sé que jamás pensarías en este estado como un destino turístico. Pero también quiero decirte que Tamaulipas tiene muchos atractivos turísticos, pero por eso te tienes que dar la oportunidad de conocerlo. Tienes que darle una oportunidad a Tampico de visitarlo. Te aseguro que quedarás maravillado. Tampico de visitarlo. Tampico de visitarlo. Dos, tres. ¡Aaah! 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 ¡Aah! empezando este vídeo quiero decirles que fue invitado por hoteles misión la secretaria de turismo del estado de tamaulipas y un grupo de instagramers vienen varios él es un mochilero por el mundo un mexicano por el mundo apenas los estoy conociendo como pueden ver así voy a empezar a conocer a todos los demás yo me vine con él en el avión desde la ciudad de méxico y para empezar también quiero quiero que ustedes vean dónde nos encontramos tampoco tiene aeropuerto y puedes llegar por aeroméxico interjet saliendo desde ciudad de méxico en tamaulipas al noreste se encuentra la tierra de mi mamá mi matamoros querido y hacia abajo es la capital que es ciudad victoria aunque con mayor crecimiento y desarrollo está tampico en el mero sur frontera con veracruz y vecino del municipio de madero teniendo a dos horas al dama lugar que visitaremos bueno estamos iniciando nuestro recorrido por tampico todo va a empezar por su corazón el centro que es la plaza de armas o plaza de la constitución en 1823 se hizo el trazo de la ciudad y se eligió dos espacios para construir dos plazas las cuales son la plaza de la libertad y la plaza de la constitución aquí se celebran los 16 de septiembre y vamos a encontrar edificios muy bonitos como es el kiosco monumental famoso o conocido como el pulpo hola estamos aquí en la plaza de armas así le decimos bueno casi siempre se les dice plaza de armas a las plazas principales porque por lo general se concentran los tres poderes el poder eclesiástico representado por nuestra iglesia la catedral el poder económico representado por el casino tan pequeño los empresarios y el poder del gobierno representado por nuestro palacio municipal que se vea al fondo ya nos encontramos a los pies del kiosco monumental lo que me comentaba la nuestra guía angélica es que fue diseñado en monterrey y es de 1945 y representa un pulpo de hecho tiene ocho tentáculos y es de cantera rosa el día de ayer también hubo un evento para develar una nueva estatua de uno de los de las personas más representativas de tampico el gran mauricio garcés conocida como frases como arroz las traigo muertas que difícil es tenerme y luego perderme bueno aquí está este guapo galán de méxico nacido aquí en tampico hola mi nombre es gary soy de oaxaca y me está encantando tampico saludos aquí en la plaza de armas hay unas tradicionales aguas frutales lo que me comentaba angélica es que cuando las embarcaciones llegaban hace mucho tiempo todos los extranjeros venían aquí a tomar agua ya saben que aquí en tampico hace mucho calor vean cómo estoy sudando los venían aquí a refrescarse y era un punto de reunión para conocer extranjeros o entonces esas personas que venían de lejos pues enamoraban de muchas tan pequeñas las cuales pues son son guapas otra de las estatuas que puedes encontrar es la de pepito el terrestre un tan pequeño que padecía de gigantismo pero que se volvió muy querido también verás muchas jaibas por toda la ciudad y este animal es un símbolo de hecho un tan pequeño se dice jaibo a sí mismo y algún día me gustaría ver una estatua de josé alfredo jiménez creador de una de las canciones más representativas de tampico el siete mares nos encontramos en la calle de días mirón antes conocida como la calle del comercio como podemos ver hay marimba influencia de veracruz se supone que la marimba nace en chiapas y de ahí se expande a tabasco se expande a veracruz y obviamente de veracruz al estar tan cerca de tampico pues llega la marimba hasta acá por cierto un instagramer me pone dicen que solo veracruz es bello pero el que lo dijo lo dijo de puro pico porque no llegó a tampico ahora nos encontramos en la segunda plaza de tampico tiene mucha historia y es de las plazas con más importancia histórica para nuestro país porque aquí se gana la guerra contra los españoles por eso tampico se le conoce como ciudad heroica y esto se celebra en 1829 fiesta nacional para todos hubo un último intento de reconquista por parte de los españoles en agosto de 1829 sin embargo el 11 de septiembre del mismo año son derrotados y confirmándose para siempre la independencia de méxico en esta plaza también podrás ver muchos edificios de la época del porfiriato y aquí podrás ver una de las pocas estatuas hacia el oaxaqueño que muchos presumen que es la primera en todo el país también verás una estatua del actor bogart actor de la película el tesoro de la sierra madre rodada en 1948 en tampico a unos cuantos pasos de la plaza de la libertad se encuentra el hotel misión express tampico el cual fue nuestra cómoda casa por unos días cuenta con más de 100 habitaciones cuenta con desayunos tipo buffet salones para eventos gimnasio así como habitaciones sencillas y dobles con escritorio ejecutivo lugar donde encontré mi carta de recibimiento por parte de la secretaría de turismo así como dos guías turísticas la de méxico desconocido y la de 52 fines de semana por tamaulipas las cuales espero algún día realizar por completo tampico quiere decir lugar de perros aunque muchas personas dicen que es lugar de perros de agua refiriéndose a las nutrias pero nuestra guía angélica nos comenta que todos los escudos que hay aquí hay perros no son nutrias son perros y vivía ya siente que si es un orgullo que estos que sean perros porque el perro es el mejor amigo del hombre y es también el guía en las culturas culturas prehispánicas el perro es el que nos guía hacia el más allá frente a la plaza de la libertad y rumbo a la antigua aduana marítima hay un pilar que celebra conmemora los 100 años de la fundación de tampico sin embargo tampico se fundó cinco veces la primera fue en los huastecos la segunda para y andrés de olmos y la quinta santana por eso anteriormente se llamaba tampico de santana ahora me voy a probar a mí mismo con angélica este la aduana es un edificio de estilo inglés verdad si es neoclásico neoclásico fue inaugurado por porfirio días el 16 de octubre de 1902 de 1902 la ven si estudié y los materiales fueron de inglaterra francia y lucia en estados unidos sí bueno la madera fue tratada en lucia en estados unidos pero se dice que es madera brasileña madre aunque ese dato no lo sabía pues muy bien vamos a conocerlo entre los detalles curiosos es que no se sabía si se iba a colocar del lado veracruzano que es del otro lado del río pánico eso que ven ya es veracruz y esto ya está maulipas entonces estaba esa lucha pero obviamente ganó el lado el poder femenino la esposa entonces esposa de porfirio díaz carmelita pues ella nació en tamaulipas entonces con ese poder pues se colocó en este lugar otra de las cosas para mencionar sobre este río pánuco es que nace en el estado de méxico como río de los remedios después se vuelve tula y bueno creo que ya al final pan como están nosotros disfrutando del calor aquí en tampico pueden seguirme en mis redes sociales como betsa x yo me gusta mucho el contenido minimalista y arquitectónico soy creadora de contenido y amo la arquitectura pues saliendo de la aduana marítima están las tortas de la barda son famosas bueno siempre han sido muy ricas en tampico pero se volvieron más famosas porque vicente fox un expresidente de méxico trabajó en la coca cola como como director entonces él venía muy seguido a estas tortas posteriormente cuando fue presidente de todo méxico su esposa marta sagún vino de vino por trabajo y le pidió unas tortas entonces la esposa del presidente se las lleva directo desde aquí hacia la ciudad de méxico entonces como que se volvieron muy populares pero independientemente del presidente creo que es un orgullo que el presidente a cargo de tu país consuma algo tuyo entonces por eso hay que visitarlas Tampico también tiene un tour y bus que te lleva de paseo por los puntos más importantes lo puedes tomar frente a la plaza de la libertad en donde está el pilar bueno ahora estamos en uno de los nuevos atractivos turísticos de Tampico y es el canal de la cortadura es artificial sin embargo es alimentado de manera natural por el río pánuco y la laguna del carpintero entonces aquí vamos a hacer este recorrido en una embarcación que se llama pontón que ahora amigos de papurri viajes pues estamos aquí en tamaulipas y les comparto mi instagram para que pasen a checar mi trabajo es arroba r mario salazar y por ahí pueden ver mis fotos este paseo puede llegar a durar hasta 40 minutos y solo está limitado a estas embarcaciones turísticas y es uno de los paseos más bonitos que puedes hacer en Tampico es requerimiento obligatorio ponerse los chalecos a lo a vidas y el costo de este paseo es de 50 pesos para adultos y 25 los niños y cuando recién abrió fue tanta su demanda que había hasta filas de dos horas para realizar el paseo ahora evidentemente está más tranquilo pero aún así sigue siendo muy bonito es explícame un ojo de cocodrilo qué tal nuestros artistas locales ahí en este momento estamos entrando a la laguna del carpintero que como referencia está detrás de la catedral de Tampico y esta laguna es un auténtico santuario para aves y reptiles este paseo también sirve para sensibilizar te es un escape de la civilización y pleno contacto con la naturaleza entender por qué es tan importante cuidar lo que tenemos comprender que dependemos de muchas cosas que no imaginamos y que las necesitamos como son los manglares en este paseo podrás ver muchas aves y si tienes suerte iguanas y cocodrilos Tampico llegó a ser un lugar muy querido por Steve Irwin un conservacionista australiano que tenía uno de los programas más famosos de animal planet el cazador de cocodrilos justo en esta esta bandera él se tomó una foto y ayudó al plan de conservación de los cocodrilos de la laguna del carpintero y yo lo recuerdo con mucho cariño porque en parte gran amor que le tengo a estos reptiles es por él ¡Vámonos! ¡Vámonos! De cierta manera se puede decir que Tampico se recorre en dos partes primero la parte histórica y después la parte que tiene que ver con el medio ambiente que empezó con la laguna del carpintero y ahora vamos a la casa de la naturaleza El lugar fue escogido por una empresa de origen holandés hace 90 años El señor José Luis nos comenta que tal vez esta sea la planta de tratamiento de agua más hermosa de México y así lo creo yo si bien ahora su función es ser un promotor del cuidado del medio ambiente en su tiempo funcionó para abastecer de agua a toda la gente que llegó a vivir a Tampico tras el auge del oro negro cuando Tampico llegó a ser conocida como la capital mundial del petróleo Hola, yo soy Flor Pacheco, soy Miss Sputnik, sigan en mi cuenta de Instagram como Miss Yonbajo, Sputnik Yonbajo, es una cuenta de arquitectura, lifestyle y body positive and some love Después de un largo recorrido por Tampico, nuestro día finaliza en el restaurante Coquena, donde nos atendieron de maravilla y todo muy rico Finalmente es tiempo de convivir entre nosotros e irnos conociendo un poco más, porque esta aventura apenas comienza En los siguientes videos visitaremos la playa Miramar en Madero, así como los cenotes en Aldama Un abrazo fuerte y que tus viajes se hagan realidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.